El paranja era una prenda femenina tradicional que usaban las mujeres en los países musulmanes y que cubría completamente sus cuerpos. Se trataba de un amplio manto con mangas falsas que ocultaba la cara y el cabello principalmente. Tenía un orificio para los ojos, que a su vez llevaba una malla a través de la cual la mujer podía ver. La mayoría de las mujeres que usan esta prenda viven en el Medio Oriente y Asia Central. El paranja se usó por primera vez en el Antiguo Egipto y tiempo después en los países islámicos. Inicialmente, este manto lo utilizaban tanto los hombres como las mujeres para protegerse del sol abrasador y de los fuertes vientos del desierto. A finales del siglo SIS, solo las mujeres musulmanas comenzaron a usar el manto con el objetivo de preservar su honor y evitar miradas indiscretas. En la sociedad, las mujeres árabes solo pueden mostrar su rostro y no siempre de forma completa, sino solo sus ojos. Lo mismo ocurre con las manos y los pies. Es por esta razón que su vestimenta tradicional es muy cerrada. El paranja debe estar hecho de telas densas y ocultar la figura, por lo que no debe quedar ajustado al cuerpo. Además, no se debe impregnar con ningún tipo de perfume. Las mujeres que salen a la calle sin vestir el paranja cometen pecado. En Arabia Saudita, se considera que una mujer ha cometido adulterio si se quita el velo. En lugares públicos, una chica siempre debe estar acompañada por una persona del género masculino, su esposo, su hermano u otro pariente. Muchos europeos se preguntan cómo se ven las mujeres de Medio Oriente cuando se quitan el paranja. De hecho, no hay mucha diferencia en comparación con otras mujeres. Hay mujeres normales, otras con cierto atractivo, algunas bien arregladas y otras no, pero cada una tiene cosas diferentes que caracterizan su apariencia. Las mujeres visten este tipo de ropa cerrada también para manifestar su afiliación étnica y religiosa, de modo que una mujer musulmana pueda distinguirse de una mujer que profesa otra religión. A pesar de las prohibiciones que limitan su modo de vestir, las mujeres árabes aman comprar zapatos, prendas exteriores, ropa interior y maquillaje. Esto nos hace pensar que realmente se cuidan, aun cuando nadie puede ver directamente su belleza. Por lo general, estos mantos cerrados cuestan mucho dinero, ya que están cosidos con telas muy costosas. Lo anterior se aplica a las mujeres árabes ricas, las menos adineradas se visten con mucha modestia. En cuanto al maquillaje, las mujeres árabes son muy buenas para maquillarse, prestando especial atención a los ojos. Se arreglan en la noche, poco antes de la llegada de su esposo. En casa, cuando la mujer árabe se encuentra sola con su esposo, ésta puede usar absolutamente cualquier ropa. Después de todo, se cree que el esposo se merece lo mejor. En casa, los esposos pueden ver a sus esposas en todo su esplendor. A diferencia de las mujeres europeas, una mujer árabe nunca usará una túnica vieja o pantalones rotos en casa. Las mujeres musulmanas compran los mejores atuendos para la casa, se los muestran a sus esposos para despertar la admiración solo de él y no del resto de la sociedad. Al salir de casa, las mujeres de Medio Oriente deben cubrirse el cuerpo con ropa cómoda, esconder su cabello y, a veces, el rostro, como es costumbre en Yemen y en Sudán. En estos países, las tradiciones son muy estrictas. Por ejemplo, las mujeres deben usar hijabs negros con un pequeño orificio para los ojos. El único país donde las mujeres pueden usar ropa europea es Kuwait. En el Medio Oriente, se cree que las mantas cerradas son un símbolo de pureza, modestia y castidad, cosas que las mujeres consideran como verdaderas virtudes. En los estados del Medio Oriente, donde el patriarcado todavía domina, las mujeres se ven obligadas a vivir bajo reglas muy restrictas, como resultado de lo cual se ven completamente privadas de sus derechos. Recientemente, las mujeres han comenzado a casarse por amor, pero en la mitad de los casos, los matrimonios son arreglados por los padres. Muy a menudo, la clase social y el estado financiero se ponen en primer lugar, independientemente del hecho de que la novia y el novio ni siquiera se conocen. Últimamente, las mujeres tienen más oportunidades de rechazar ofertas, en caso de que el novio no les guste. Es raro encontrar casos en los que los matrimonios arreglados por los padres se desarrollen felizmente. En los países árabes, en lugar de flores, los hombres compran joyas y ropa costosa para sus esposas, expresando de esta manera lo que sienten por ellas. Cuanto más ama un marido a su mujer, más joyas éste le regala. Solía existir una tradición según la cual, en caso de divorcio, la esposa se llevaba sólo lo que traía puesto, por lo que las mujeres siempre se ponían todas sus joyas. Ahora bien, todo lo anterior mencionado es cosa del pasado, ya que al momento de contraer matrimonio, los cónyuges firman un acuerdo entre ellos, lo que permite prever todas las opciones posibles para que ambos estén protegidos. También es importante que los cónyuges compartan la misma fe. Sin embargo, si un hombre decide casarse con una mujer cristiana o judía, nada interferirá con su elección. Sin embargo, si una mujer hace lo mismo, la familia y los parientes tendrán derecho a renunciar a ella. Según la tradición, los hombres y las mujeres celebran la boda por separado. En el caso de los hombres, se realiza una fiesta modesta para tomar algo y hablar con amigos. Las mujeres, en cambio, consideran que la boda es el momento perfecto para destacar usando joyas y un traje de diseñador caro, por lo que a la celebración solo asisten mujeres. En los países árabes, los hombres tienen derecho a practicar la poligamia. Sin embargo, para apoyar económicamente a las mujeres y los niños, se necesitan fondos considerablemente grandes. Cada una de las esposas debe contar con una casa. Además, ninguna de ellas debe ser privada de atención. Con base en lo anterior, se puede concluir que solo los hombres ricos son capaces de practicar la poligamia. Si una esposa se da cuenta de que su esposo pasa más tiempo con otra, esta tiene el derecho de solicitar el divorcio. Como resultado, los matrimonios monógamos prevalecen hoy en día en los países árabes. La mayoría de los sultanes y jeques tienen la posibilidad de vivir con varias esposas. Si por alguna razón, un hombre decide casarse con otra mujer, la primera de sus esposas será considerada como la principal. Las mujeres de Medio Oriente deben someterse a la voluntad de su marido y aceptar a su nueva esposa. A pesar de lo anterior, las esposas viven en casas diferentes y rara vez se hablan entre sí. El divorcio es una tarea difícil para las mujeres del Medio Oriente, ya que solo pueden hacerlo en dos casos, si el propio marido así lo desea o si éste no es capaz de ofrecerle una vida digna a la mujer que eligió como su esposa. En estos casos, el tribunal se encargará de examinar rápidamente el caso y apoyar a la mujer. Muchas cosas que para nosotros son normales, como votar o conducir un automóvil, son un lujo inasequible para las mujeres árabes. Sin embargo, las autoridades de diferentes estados han cambiado sus leyes como resultado de la presión ejercida por los países europeos. A pesar de estos esfuerzos, las normas sociales siguen siendo las mismas, por lo que el voto de las mujeres sigue siendo muy criticado. La sociedad aún no aprueba la educación de las mujeres. Por lo general, las mujeres obtienen títulos de maestra o psicóloga, aunque en la mayoría de los casos esto se hace solo para obtener el documento y ya. Si la mujer es de una familia rica, se hará todo lo posible para enviarla a estudiar al extranjero. Hay muchas mujeres analfabetas en los países árabes. Por ejemplo, en Jordania, el 15% de las mujeres no saben leer ni escribir. Sin embargo, existen países donde las mujeres pueden salir adelante. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos y Argelia, donde el nivel de vida de las personas es más alto, las mujeres pueden elegir cualquier tipo de especialidad y luego conseguir un trabajo acorde a ella. Solo en los Emiratos Árabes Unidos, considerado como el país oriental más rico y desarrollado, las mujeres pueden trabajar bajo las mismas condiciones que los hombres. En el resto de los países, las ocupaciones de las mujeres se centran en el cuidado del hogar y los niños. La vida de las mujeres árabes no es fácil, ya que deben existir bajo el control de leyes y normas creadas específicamente para ellas, injustas para la mayoría, pero que las mujeres de Medio Oriente suelen dar por sentado.